¡Suscríbete al canal! 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 de poder gozar con el corazón, el plato de emoción, en fin de adoración, por eso quiero yo cantarte esta canción. ¡Evanarte más con todo el corazón, el plato de emoción, en fin de adoración, por eso quiero yo cantarte esta canción! ¡Cantarte 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 esta canción! 2 ¡Vamos! ¡Arriba la chinesa! ¡Arriba la salida de la década! ¡Arriba la chinesa! ¡Vamos, vamos! Vamos a escuchar los hermanos, para los chacos del mar del sur, que sepa como él, para la gente de Batatuai Valdina, para el Rodrigo Tauro, a vos, para los amigos de Roma, para toda la gente de la noche, para todos los amigos de Luz, para el pueblo de Cancán. ¡Arriba, se tome, se tome! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, amigos, Luis! ¡Y todos, guarda! ¡Para vos, toro, perro, perro, hermano! ¡Y el patutón, el tricón, el senador! ¡Vamos! ¡Arriba, se tome! ¡Vamos, señora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!